¡Gracias por ver el video! En la gama de las diferentes máquinas nos encontramos con una gran variedad en cuanto a potencia y rendimiento. De lo que se trata es de ofrecer una gran variedad dependiendo de las necesidades que requiera la explotación. Hoy os mostramos algunos ejemplos de ellos y os hablamos de maquinaria que recientemente ha salido al mercado y otra que se está actualizando ya desde hace algún tiempo. ¡Agroseguidores! Aquí ahora comienza... ¡Agro en Acción! La serie de tractores T6 de New Holland con varias opciones en cuanto a transmisiones y la empacadora Big Baller 1270 Plus, con un nuevo sistema para hacer una paca más compacta y un trabajo más eficiente, son protagonistas en nuestro programa. En esta empresa de servicios, Agrimarca dispone de mucha maquinaria. Nos han recibido y nos han mostrado algunas de ellas. En plena faena hemos pillado a Rodrigo Domínguez con la sulfatadora ProSanco y su Clash 530. Y este Stay del 57 de Miguel Ángel Martín pondrá la nota vintage a nuestro programa de hoy. La empresa Martín e Hijos Maquinaria 2002, situada en Arevalo y próximamente en Tordesillas y con un radio de acción que comprende la provincia de Ávila y parte de Valladolid, nos abre sus puertas para enseñarnos dos máquinas. La gama T6 de New Holland y esta novedosa empacadora, la Big Baller 1270 Plus. Saludamos a Óscar Martín, gerente de Martín e Hijos Maquinaria 2002, José Carlos Sánchez, comercial, y José Luis Pérez, también comercial. La serie T6, una de las grandes cosas que incorpora, es que tenemos una polivalencia total en cuanto a transmisiones. Podemos elegir el tractor a nuestra necesidad. Por su parte, la serie Big Baller Plus se ha relanzado este año con algunas novedades. Es una máquina de que uno de los grandes cambios para mí que se ha hecho sobre ella es darle más largo a la cámara para conseguir formar mucho mejor el paquete, con un paquete bien formado, bien cuadrado, y a su vez conseguimos hacer más tiros. Este tractor pertenece a la gama T6, con seis modelos diferentes y que van de los 115 a los 145 caballos de potencia nominal. Uno de ellos, el T6 180, con seis cilindros. Toda la gama viene con motor FPT, sin filtro de partículas y gestión de potencia. En este tractor T6 podemos presumir de montar un motor FPT 100% fabricado por New Holland. Cabe destacar que cumple con la denomotiva Tier 4B de emisiones de escape y la cumplimos solamente con la Blue. No tenemos recirculación de gases, ni gases de escape, ni nada adicional. Lleva un catalizador donde actúa en la Blue, hay que decir que la Blue actúa solo fuera del motor, no interviene en el motor, y mediante el catalizador, pues cumplimos la normativa. Pero una de las características fundamentales de esta serie de tractores es que está disponible en tres transmisiones. Una de ellas sería la Extrocomand, es la caja de cambio más básica que hay. Sería 16-16, cuatro velocidades bajo carga, en cuatro grupos. Luego tenemos otra transmisión, que es la Autocomand, que es el cambio continuo. Esta transmisión, el operador la programa en la pantalla, de 0,02 km hora a 50 km hora y el tractor se gestiona solo. Y la última transmisión, que es la que ha nacido ahora, una transmisión muy demandada en Europa, es la transmisión Dynamic Comand, que sería 8 velocidades bajo carga, 24-24. Cabe destacar que lleva una parada inteligente, que pensamos que puede ir muy bien para trabajar con pala cargadora. Y antes de entrar en la cabina, resaltar también su toma de fuerza. Es una toma de fuerza directa, lo que a la punta llegarían todos los caballos que desarrollan el tractor. Y también montaríamos conexión y solución. José Carlos, ¿por qué no me hablas de la cabina? Pues a ver, nosotros traemos en todos los trácteres de la gama T6, la cabina suspendida en cuatro puntos. New Holland también se preocupa, ¿no?, por el tema de la iluminación de estos tractores. Montamos iluminación LED, que es muy importante. A la hora de hacer una larga jornada de trabajo de noche, el operador sufre menos fatiga. Vamos a hablar un poco de la comodidad de la cabina y también de la conducción. En dos transmisiones que monta este tractor, tenemos disponible el mando multifunción. Con él vamos a manejar todo el tractor, el tema de inversión, el tema de transmisión, el tema de elevador trasero, el tema de elevador delantero. Todo lo que es el tema de hidráulico, autoguiados. Gestión de giro en cabecera. También disponen de su propio software y de su propia pantalla. La pantalla Interview es una pantalla táctil. Vamos a ver todo el rendimiento del tractor, configuraciones posibles. Y en caso de montar un apero trasero que lleve Isobus, directamente el tractor va a leer ese apero. Y vamos a manejarle también a través de esta pantalla. Como veis, parece un poco complejo, pero el manejo del tractor es muy sencillo. ¿Cómo se programarían esas velocidades de las que hemos hablado antes en esta pantalla? La transmisión Autocomand montaría tres memorias de trabajo, F1, F2 y F3. Se programarían a través de esta ruleta que tengo aquí, disponible, muy fácil de manejar. Yo selecciono la velocidad y el tractor solo se gestiona. Las transmisiones Dynamic Command de New Holland vienen con un sistema denominado parada activa. La transmisión Dynamic Command, una de las características muy importantes que tiene es la parada activa. La parada activa quiere decir que el operador va a detener el tractor solamente pisando el pedal del freno, sin necesidad de pisar el embrague. Para remudar la marcha, simplemente levantamos el pie del freno y el tractor iniciará la marcha, tanto hacia delante o hacia atrás, como lo tengamos seleccionado. El tema del autoguiado es un opcional, que ya cada día se está demandando más, porque es para hacer trabajos más concretos y, bueno, en este caso, este tractor lo trae de serio. La otra de las máquinas que tenemos en Martín e Hijos Maquinaria 2002 es esta empacadora, la Big Baller 1270 Plus, con la que conseguimos mayor rendimiento y mayor comodidad. Algo que se consigue a agroseguidores con todas las novedades y características que incorporan. Las modificaciones que se han hecho para este 2018 en la empacadora son empezar por la lanza. Esta ha sido estrechada para mejorar el ángulo de giro en cabecera. La toma de fuerza se ha conseguido una mayor robustez, pasando de una H8 a una S9 y aumentando también su amplitud en el ángulo. Todas las máquinas que vienen con un deflector para ayudar en la alimentación de él, el pick-up viene siempre elevado sobre un cilindro hidráulico. Él se ajusta automáticamente en altura. Y en cuanto a las ruedas, no necesitamos ningún utensilio para ajustarlas. Estas no necesitan ir en contacto con el suelo, serían más por un motivo de seguridad. En estas máquinas en particular estaríamos hablando de que lleváramos un volante de inercia de 950 milímetros con 265 kilos, que lo que llevaría es una fuerza centrífuga capaz de soportar cualquier tensión en la recogida de dicho maraño. En cuanto al pistón, realizaría 48 carreras por minuto y a mayores se ha modificado también dicha distancia de carrera, pasando a ser de 778 milímetros. Al tener más recorrido de pistón, el impacto es menor y por ello también es mucho más silenciosa, mejorando el confort y el operario. Cabe destacar que, en cuanto a la alimentación, la anchura que tiene el canal del llenado, como la precámara, como la cámara, sería siempre el mismo ancho, unificando así la formación de la paca. Las cuchillas Pake Cutter, mediante tres horquillas, ofrece gran flexibilidad de empacado y la cámara es más grande, consiguiendo una paca gigante y compacta. Les estaría la posibilidad de montar cuchillas para mayor picado de forraje y, como novedad, en la precámara ha salido un sistema denominado Pake Cutter, que en sus dedos retratratiles estarían formados por cuchillas para un semipical. La cámara ha sido alargada a 30 centímetros y por ello se consigue una alpaca más desa. Hay cuatro modelos, serían las de cuatro cuerdas, 80 x 70, 80 x 90 y esta en concreto sería 12 x 70 y ya viene una superior de 12 x 9. Los atodores serían de doble nudo para soportar bien las presiones de la carga y, en cuanto a los sopladores, para mantener siempre limpio el sistema, funcionarían a partir de 650 revoluciones de la toma de fuerza, aunque podríamos gestionarlo siempre desde la pantalla y, una vez abierta la cubierta, esto se detendría. Además, la tenemos disponible en tres posibilidades de eje. Sería el eje sencillo, que vendría con una rueda a cada lado. Este que tenemos aquí es el eje tándem fijo y podríamos elegir también un eje tándem direccional. Todos ellos, ahora mismo, montamos de serie ya con ruedas radiales, importante para el desgaste en cuanto a los flancos de las ruedas. Esta empacadora viene equipada de serie con conexión ISOBUS y con pantalla Interview 4, a través de la cual podemos controlar todo el proceso de producción y los sensores que dispone. El Smartview son unos sensores de control de carga que están en cada extremo de la superficie de la precámara, que nos indica la trayectoria que deberíamos seguir sobre Marañanes con el tractor. Para tú, direccionar el tractor para el cargado más uniforme de la parte. A lo que hay que sumar la llamada tecnología Intercrise. Intercrise funciona únicamente con el ISOBUS de generación 3, en el cual la empacadora manda sobre la velocidad del tractor, cuando haya más cargas de trabajo. Podríamos incorporar un sistema opcional de medición de humedad, que serían dos estrellas que van en la cámara, y en la báscula podríamos incorporar también un sistema de pesada. Para finalizar, comentaros a los seguidores que Martín de Hijos Maquinaria 2002 garantiza el servicio técnico en su taller de arevalo, próximamente en el de Torresillas, y también mediante talleres móviles. El periodo de tiempo de respuesta es inmediato. Disponemos de tres talleres móviles para dar servicio en campo y una grúa para poder recuperar la máquina en el caso de que esta no se pueda reparar allí. ¿Puedo decir buenas, que me queda mejor? Bueno, buenas, me llamo Rodrigo Domínguez Navas, y os presento a mi Clash Arion 530 con la sufaltadora ProSanku. Pues estoy tratando la zabada para eliminar las malas hierbas que tiene la tierra y quedarla limpia. Es marca ProSanku, de un pueblo de Segovia, y vamos, que estoy contento con ella. Pues es un Clash Arion Cebis, que viene con GPS, viene con el cambio semiautomático, tiene grupos, pero saltan de grupos a grupos. Tiene suspensión alante, suspensión al atrás, tripuntal, viene con equipao bastante bien. Pues le tengo ahora puesto con sus ruedas correspondientes para esta época, para patatas, para molacha, para no hacer daño en el cereal. Y bueno, no queda tan bonito como cuando es nuevo, pero vamos, es lo que hay ahora. Le compré porque me gustó, la verdad que no mire más, me gustó este tractor, le compré, y yo estoy de momento muy contento con él. ¡Gracias! Hoy tenemos mucha maquinaria que enseñaros, agroseguidores. Ahora nos vamos hasta Pedraza de Campos, en Palencia, a la empresa agrícola Martín de Castro, Agrimarca. Una empresa de agricultores que además de labrar sus propias tierras, hacen todo tipo de trabajos a terceros. Ya están esperándonos José María Martín y Juan Carlos Martín, ambos gerentes de la empresa, y ambos hermanos. Y como bien nos dice José María, hacen todo tipo de trabajos. Empezamos con la preparación de terreno, siembra, abonado, tratamientos fitosanitarios, aplicaciones de líquidos, recolección con remolques autocargadores, chiega de forrajes, cosechador y transporte. O sea que ya, y ahora hemos adquirido la empacadora, pues bueno, pues también como un complemento para trabajar con ella. Claro que para ello se han equipado con todo lo necesario. Cinco tractores, dos equipos arrastrados de pulverización, remolques autocargadores, la cosechadora, y todos los aperos que consigo lleva, pues para hacer todas las cosas, pues a gusto, por lo menos nuestro. Cuando adquirimos una máquina lo que miramos es, pues que la máquina nos guste, nos guste el producto que sí, nos guste los materiales que lleva, y nos guste, pues el funcionamiento de ella, y cómo deja el trabajo realizado. Y de entre toda la maquinaria que utiliza Grimarca, vamos a quedarnos con tres de ellas. Esta cosechadora de alto rendimiento, una sembradora y un pulverizador. Máquinas con las que los hermanos Martín hacen los trabajos a terceros y los suyos propios. Empecemos por estas pulverizadoras Caruel Olimpia, que trajeron de Francia. Dos equipos de 3.200 litros con barras de 24 y 28 metros, con depósitos delanteros, y que utilizan para tratamientos de herbicidas y aplicación de abono líquido y nitrogenado. Se hace todo tipo de dosificación, porque tenemos todos los juegos de boquillas, entonces podemos hacer tratamientos desde 70 litros de lactaria, para licidad totales, o podemos aplicar líquidos hasta de 600 litros de lactaria. Cambio de boquillas es rápido, porque todos tienen portaboquillas equipadas con 4 o con 5 portaboquillas. La limpieza de la máquina de las tuberías son bastante buenas, porque viene con doble circulación en sí las máquinas. Para aplicaciones de hasta 150 litros, las máquinas pulverizan con una presión instantánea, y luego la limpieza de barras del bombo interior y de los yeos rotativos, pues viene todo automotizado, por así decirlo. Unos pulverizadores que consiguen 1,70 de altura y con geometría variable, y que además está equipado con software propio. La máquina viene con su monitor de PAE para regular todas las funciones, y luego va conectada al GPS para que nos vaya pintando cortes de tramos, etc. Y mapa de rendimiento, pues eso sería a través del día que estaño ya con la cosechadora vamos a hacer mapas de rendimiento para que aplique en función de variable, de dónde hace falta aplicar más nitrogenado o menos, siempre y cuando también acompañe el tiempo. Vamos ahora con esta cosechadora que han adquirido hace apenas un año, una John Deere 670S Hillmaster, con un solo rotor axial y 9 metros de corte. Además tiene el sistema Hillmaster, que quieras que no, siempre todas las parcelas obtienen algo de inclinación. Con este sistema la máquina trabaja mejor porque va siempre en llano y el operario va más descansado porque siempre va a ser en rato. Esta cosechadora viene incorporada con GPS y con sensor de humedad y rendimiento, que te saca de la parcela una cartografía para después dársela al agricultor o yo mismo utilizarla con una máquina Isobus y así tirar más o menos dosis variables de tanto fertilizante como de herbicida y de semilla también. Y además con tres puntos de cámaras a su alrededor, para no perder detalle, y algo más. La máquina viene incorporada con tres cámaras para poder revisar todos los puntos de la máquina y después viene incorporada con telemetría, que a través de una aplicación móvil yo puedo saber dónde está la máquina, el tiempo que lleva cosechado, el tiempo que ha descargado, las toneladas, todo. Tiene poco mantenimiento, tanto diario como anual. Por último, os queremos enseñar también esta otra máquina, una sembradora John Deere 740A de mínimo laboreo, que tienen desde hace algunos años, pero con un funcionamiento y rendimiento que les convence. Se maniobra muy bien con ella, está sembrando en tiras pequeñas y se maniobra muy bien con ella. Requiere muy poca potencia de tiro del tractor. Tiene presión activa para dar presión a los brazos por tramos. Si el terreno, digamos, que está un poco más duro, tú puedes dar más presión hidráulica, para que entre más el tren de siembra. Si el terreno está un poco más blando, puedes quitar presión hidráulica y así no se clava tanto la semilla. Se puede sembrar a altas velocidades con ella y además que tiene autonomía la máquina. Juan Carlos, nos hemos venido a la parte trasera de la sembradora porque tiene un sistema que a vosotros nos gusta bastante, ¿no? Sí, nos gusta bastante porque es el poliogramo que cuando se levantan los discos de adelante, pierden un canto, pues la rueda de atrás oscila y siempre calca la semilla. Y si pierde una ondulación, igual, ni la calca de más ni de menos, siempre la calca lo oportuno. ¿Qué capacidad tiene la sembradora? Tiene una capacidad de 15 hectáreas de cereal, de cebado de trigo más o menos. Y de becas a salver o semillas, pues unas 20 más o menos. ¿Y cómo se regula la sobradora? Se regula a través de esta mariposa, moviendo esta carraca de aquí. Eso es para dosis y después para dar más o menos profundidad a la semilla a través de esta corredera de puntos que tiene aquí la máquina. Que es fácil y sencilla y con una mano lo haces todo. AgriMarca, una empresa de servicios a terceros totalmente equipada como hemos visto. Soy Miguel Ángel Martín, de Torres Cártela, y aquí os presento el Stay del 57. Pues este tractor era de unos primos míos y le tenía arrinconado ahí, que ya no le usaban para nada. Y yo le estuve lijando, le apañé, le limpié del todo y luego le estuvimos pintando. Y las cosas que estaban un poco mal, por ejemplo, el radiador, la bomba del agua y lo demás, pues no se ha tocado más en él. Fue el primero que vino al pueblo, porque luego llegaron los deus y luego los ebros. Pues aquí tiene dos, pues uno de presión del aceite, tiene otro que no funciona, porque si no funciona tiene un freno de cada lado de mano. Esto es un freno de mano y otro. Y luego tienes el de pie y otro el de estacionamiento, que es este. Pero esto ya tenía bomba de levantamiento. Pues el sistema de refrigeración va por agua, porque entonces, sí, también ya le fabricaban por aire, pero este viene por agua. Pues tiene una polea que entonces se usaba para trillar con él. Se enganchaba a una especie de correón de esos y se enganchaba ahí y luego pues movía todo el sistema de una máquina. Este tractor también se puede arrancar a manivela, pues si falla la batería hay un descompresor ahí que tiene que hacerlo entre dos, claro. Porque ahora, según estoy, doy vueltas al tractor. Si suelta ahí el descompresor, pues arranca, pero hay que darle con fuerza. Me gusta tener este tractor porque me gusta la maquinaria antigua. Vamos a comenzar con una forma un tanto distinta de batir purín. Sí, sí, con un Ebro 684 en Cecilia, Burgos. Como nos dice un agroseguidor anónimo, un poco a lo loco. Y para continuar, Roberto Rodríguez, nuestro agroseguidor comentarista, nos envía un nuevo vídeo explicando lo que hace desde San Esteban de Zapardiel. Vamos a escucharle. Tirando un antigraminio en la beza para hacer un forraje especial para esas vacas y esas ovejas. Mira qué bezas más bonitas y qué bien va quedando. Hay muchas formas de recoger patatas y en las redes nos encontramos con una más. Esta máquina un tanto manual con la que conseguimos una clasificación y separación de las patatas limpias. Una curiosa máquina de la que no conocemos su rentabilidad. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-49-5284. Tú haces la red de Agro en Acción. La semana que viene nos iremos a un viñedo para ver in situ los tractores que la marca KASE IH pone a disposición para hacer un correcto trabajo en la viña, con cuatro modelos y muchas posibilidades. Os enseñaremos desde la empresa Ensilados Ramasa varios tipos de ensiladoras de la marca Budisa Bugger, unas enganchadas al tractor y otras autónomas. Estará con nosotros Jesús Olmos con su tractor, un New Holland T7-210 Autocommand que utiliza habitualmente. Y Javier López, desde Doroño, arrancará un Hanomac Barreiros R350V.